y y y hola hola bienvenido este sea su canal nuevamente bienvenidos a todo como pueden ver como siempre le muestro mis manos lo que me he hecho acá nuevamente trayendo los nuevos videitos de compras y algunos suaves de unos servicios permanentes nuevo que le quiero mostrar pero que le guste gracias por acompañarme en este videito nuevamente perdón por mi ausencia larga ausencia que estuvo pero anduve un poco enferma me pasó de todo y se me complicaba en venir y traerle videitos nuevos así que bueno ahora estoy un poco mejor un poco congestionada pero puedo ser más animada en hacer vídeos como pueden ver acá unos tips que compré nuevo de esta forma que son coffee y enmarcados en coffee no son tan largas pero son tamaños que por ahí piden la clienta no y bueno lo típico cuadrado de punta c y bueno estos dos bolsitas de aprobadores no de colores esto me lo regaló mi cuñada ya que había encargado varios colores nuevos que eso se lo voy a traer en otro videito no lo puse acá porque se me hacía muy largo el vídeo si no hay le quiero mostrar que cada bolsita trae su aro tan buenísimo y este tipo que es de tiene un poquito de curva como pueden ver ahí en la fotito que tiene en la tapa son medias curvas yo estas las utilizo para hacer este largo como viene acá en en la foto o más corta porque por ahí me piden cuadradas no tan cuadradas y entonces está bien muy bien para hacer esta este tipo de uñas quieren y cortas no también le quería mostrar esto que son como para sacar el acetona pero el monómero si el acetona también el monómero del tarrito y puede ponerlo en su frasquito quiero ver que mostrarle bien es muy cómodo para son descartables que traen bastante así que muy buenos son y estas limas eran 10 lima una oferta de 500 pesos mercado libre pero bueno no barato te vale caro son dicen opi pero deben ser imitaciones porque se creo que dos o tres clientes que los ellas se empieza a salir de la lima digamos los raspos y esto es un este cuando uno quiere poner la decoración no no sé si usted saben de éste justo lo vi me salió 500 pesos en los chinos y la verdad me encantó y yo a veces desperdicio un montón y esto está buenísimo porque no te deja desperdiciar no tanto y y me encantó y vino con un embudo yo tengo dos igual pero nunca viene de más me encantó así que lo compré sin pensarlo también este pincel de liner punta semi corta porque no es tan corta me encantó la punta porque ya vienen así no en este estilo bueno con la sirena que queda muy lindo me gusta como tiene redondeado y porque ya viene súper finito me encantó así que para hacer diseño estas compras chicas la tengo en ese rato acumulado ahí hay muchas cosas que todavía no le mostré y espero traerle y mostrarle este estas son unas decoraciones yo no sé si no lo he probado si son de plástico o de de vidrio no 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 los revise son así son bastante linda son bastante gruesas también creo que ahí se nos cumplió un poco a capsular los ojos para que agarre bien yo después de un videíto como pueden pegar los cristales o las decoraciones para que no se les salga y bueno como pueden ver también compré un poco de brillito en plateado y esas son piedritas que he comprado miren son re lindos brillan un montón dicen ya los que pero la verdad no sé si serán ya los que o imitaciones pero me encantó el brillo que tiene en verdad dice que los ya los que te das cuenta por el corte que tiene pero igual los ya los que están un poquito caro así que esto no es bueno estas bolas bolsitas cada bolsita se le 350 me parece tienen un precio ahí y está bueno ahí tienen las medidas de ss3 esas son las medidas de los cristales y este que es un aceite que la verdad te salva de mucho no agarré ahí este de arándano y este aceite que me encantó lo que tiene adentro de los compré en escobar tiene olor a chocolate y estos quita esmalte que nunca nos debe faltar en nuestra mesa ya que a veces viene alguna clienta con él con las uñas pintadas entonces tenemos que tener estos tipos de de quita esmalte que son muy lindos o pueden ver son sin acetona este sin acetona y los tres son las sin acetona me gusta porque vienen con calzo proteína b glicerina y queratina la que la tienes muy buena para las uñas aloe vera también y bueno este es un este es un monómero grande que compré me salió dos mil doscientos pero salió mucho más caro de lo que venden en el mercado libre este es el más grande que hay de aquí finish porque el de 100 ahí pueden ver que también 100 está muy caro y yo lo compro por el mercado libre está mucho más barato acá bueno no venden muy caro y bueno estas puntas también extra finas son no las mostré bien de secas pero tienen los dientecitos bien chiquitos este ya está usada en esta sociedad pero la verdad que son muy lindos para sacar el semi permanente y estos wiper si es así son nuevos lo quise usar porque mire yo uso este es un poco más grande pero deja pelusa y y la verdad no me gusta mucho a la hora que uno tiene que matar y queda todo ahí así que la verdad me salieron muy buenos y este que también compré no me gustó mucho uno saca tan rápido como el otro transparente que es más pesado por eso saca más que este que es un poco más líquido y supongo que debe ser por eso que que tarda más a la hora de sacar el semi permanente yo uso esta opción a la hora de sacar los semi y con la con el drill más rápido y además no dañas mucho la uña no dañan porque hay muchas personas tienen alergia a la acetona pura y le arde mucho la piel así que yo opté por usar ese bueno acá como pueden ver esto se me permanente son nuevos yo no sé si alguien más si llega a ver este vídeo lo lo ha probado son de arbel del librito de arbel es parecido como como el libro de meliné porque eso vienen de los libros de meliné también que son buenos más o menos no la base de meliné a mí me está fallando voy a tener que que conseguir otra base y miren miren me inventan bastante bien me gustó y eso que es yo los pruebas acá chicas porque yo prefiero hacerlo en estos probadores porque la realidad en realidad es la realidad porque se asemeja más a la uña natural en realidad en cambio el otro color color uña que le hice engaño un poco ya que rellena los espacios y y no se ve si son trámenes metros lúcido o no pero esta es la primera capa no quiero que vean después cómo queda con la segunda yo tengo el color que pasamos recién el color coral es el que tengo puesto así que lo voy a estar probando y este es el color en la banda me parece muy lindo la verdad me gustó porque tiene un poco de gris no están la violeta no me gustó el color y este es el black muy pigmentado también me gustaron las fundas pues son redondeadas a la hora de desmantar muy buenas son curan yo tengo una una cabina uv led cura en 30 segundos si ustedes tienen cabinas que son de menos watts tienen que curarlo a más tiempo es así siempre si tiene una cabina de 36 van a tener que curarlo a dos minutos para que seque bien el semi miren cómo queda con la segunda le mostré en una para que vean hermoso minato así que lo voy a estar probando en mis uñas pues a menos malte con el color rojo no hay que tal aunque bueno tiene la base de meline que yo creo que es el tema también de algunas clientes que se les salen enseguida pero bueno a mí hay hay clientes que no se cuidan las manos no en realidad y no quieren los aguante ni todo eso pero me gustaría que le duren un poco más luego lo voy a estar trayendo los otros colores que me encantaron unos colores muy lindos también semi permanente va a ser unos swatch estos que son se llaman urbano no tienen números de referencia chicas solamente es el color como pueden ver los envases tienen el color que es adentro no y bastante parecido porque a veces uno trae el color que dice que es y en realidad no es el mismo color por ahora yo nada más vi estos colores creo que no compré uno solo que me faltó pero no vi otros colores todavía creo que me salían alrededor de 750 no recuerdo si eran 750 800 por ahí está el color y están un poquito caro a comparación de cherry mocha y divina y todos los colores que son más económicos por ahí estos son un poco más caro cada uno ese es el top chicas mientras que se está curando los 30 segundos no le quiero mostrar la cabina que me compré es de gandhi es la misma marca de la cabina que tengo yo se lo muestro sino más hoy después lo voy a estar trayendo otro videíto mostrándoles si ustedes quieren la cabina con me vino y hablarle la otra cabina también así que bueno gracias